Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Taliyamid, vamos a ver qué tal, que creo que la S6 la subí solo una vez, no es un campeón tampoco que me llame mucho la atención, aunque bueno, no está nada mal la verdad, pero, psé. Por cierto, ya sabéis que os dejo la maestría y las runas en la descripción en un link, espérate que tenemos al pesar de Sasqu aquí hablándome por privado, pues ok. Y, pues nada, me va más a ver qué tal. Y sí, por cierto, estoy jugando con Argollo, con Dark y con Panda. Hola. Le voy a dar un básico al Blue, ya está. Hombre, siento un saco. Wow, bien, le he metido ahí tres hostias guapas. Es una Cassian Mid, me cago en la hostia. Qué asco, tío. Me jode con el tema de las Pus, no me voy a dejar farmear. Vale, ahí la verdad es que la he jodido bastante. Un básico por una Q, está bien. ¡No, ese minion! Fuck. Se quedó a nada, eh. A dos de vida. A ver qué tal la partida, porque, uff. Talía se me daba muy mal el tema de la W. Se me iba mucho. ¡Ah, es verdad! Espera, un momento. Claro, tengo las marcas que antes jugué con Víctor. Tengo las marcas en el... Vale, ahora. Verdad, tú se me... Menos mal que me he acordado, tú. ¿Qué dice esto? Vale, la hemos jodido bastante ahí. Vale, ya tenemos la W. ¡Coño! ¡No! ¡Fuck! ¡Lol! ¡No! ¡Ay, Dios, qué mierda, tío! ¡Ah, qué fail! ¡Maldito saco! Con lo bien que iba en línea, está. No, no iba nada mal en línea. ¡Ay, qué pena! No, la verdad es que yo tampoco me esperaba al maldito Warwick. Me ha quitado las marcas de la W, que si no se me va a ir bastante. Me conozco. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Ahora tenemos un poco más de movilidad con las botitas. Tenemos el muro de Trump. Eso me dijo ayer Dark. Fue Dark, ¿no? ¡Pim, pim, pim! ¡Ah, pues no! No me acuerdo en el eco. ¡Pim, pim, 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 pam, 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 pam! ¡Uy! Se me ha ido el básico ese, al gordo. Así que está muy gordo. Tanto al medio. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 La única botada es los circulitos que va dejando en el suelo. Va, no la ha dado. Qué mal, tío. That failed. ¡El puto minion en todo el medio, tío! ¡Puto minion en todo el puto medio, tío! ¡Qué asco! Me ha seguido un minion, solo un minion. Joder, también. Qué mala suerte, macho. Sí, está... Me ha comido miel de aquí. Víralo. Me ha comido miel de aquí. Me ha comido miel de aquí. Jajaja. ¡Pam, para, para, para! Saludo a la colonia, dispecino. Nivel 5 es. Uf. ¿Qué más? Voy a estar de manía más. No, es que nada. Ya no... Ya estoy muy joye de línea. Que puta Un saludo a Blunt Un saludo a Víctor Dark Estoy jodido en línea Voy a ir a por el aviso al día Si te lo digo Ya que estoy jodido en línea y tal Pues bueno Vamos a aguantar También es que me sacamos un nivel Y se ata Tito Ese, ese, ese Y Poppy también Lo mismo baja Ah, no está aquí Ah, que mal se me da tirar la W Ahora hay que practicar Nah, es que ya Nah, tiene ulti Yo no puedo bajar Joder, que viene el otro Hostias, esperate Joder, encima no me dejan farmear Joder, encima no me dejan farmear Poppy baja, eh Poppy baja No pasa nada Soy una surfera El Blue, eh, lo van a robar El Blue, eh, lo van a robar Y voy, saco en bot Me cago en la hostia Nah, lo roban, tío Joder, Poppy aquí Ah, toma por culo Ay, Dios mío Dejadme farmear Cabrones Un saludo, Pedro Un saludo, Jerónimo Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Pero bueno, no pasa nada Ese se mid Y dragona Vale, tengo ya La ulti Es ese mid A lo mejor os baja Subirá Es probable Joder, ya viene otra vez Hasta la tía Coño Va, tío No Trump Uff Has hecho la grieta grande otra vez Me piro Vale, tengo a blue Bien, tengo a blue Ahora es que lo que quería era Ya que estaba Ya que rastrofra Llego, pues mira Salto aquí Le intento matar yo Y casi me sale mal Pero bueno, chicos Poco a poco, vale No siempre se va a ganar la línea Y más con un campeón Que no se sabe usar Así que nada Se juega defensivo Se peran los gankeos O que la cargue la otra Y ya está, chicos Y ya está Muy buena saco, por cierto ¿Cómo mete tanto popis? No, popis es la hostia Popis es la hostia Me parece un personajazo Mete la cabrona Que flipa, niño Pero Pero mira lo que me ha quitado Lo que le he quitado yo Bah Es que, tío Qué mal se me da Tirar a Es que se me da esto Guau, es que Joder, me sigo sacando dos niveles, tío Joder, no me jodas Sí, igual, güey Que no sé dónde está Qué asco, tío Es que mete demasiado Ahí la cago yo Porque no me tenía que haber metido La cago yo La cago yo Que más se me da Tirar a la W, tío Ay, coño Yo no me he curado No Va una ultidad real Va una ultidad real, eh Ah, buena la Warwick Va, no me ha dejado Hija de puta La ulti, macho Anda Cómemela Dios Lo que me he metido ahí, eh Ahí, tío Hay un burst de la hostia Cuidado que puede venir Warwick Con la ulti, eh Perfectamente Está atenta Mira, mira Warwick Vamos, vamos Se la hacemos, eh Oh, y buena Más que yo voy con mi Mi estado de surf Coño Hostia Puta Y se la queda la línea Me cago en la hostia What the fuck Dije al Ya No, hombre No pasa nada No creí que se fuera a dar la vuelta Porque siendo tres personas Digo, no me mata Una mierda Que estoy en la Estoy en la mierda Tengo el muro Puede ir a bot, eh Sí, voy a hacer FK farm Porque estoy un poco jodida Tengo ulti, eh Leona Aún no llega, pero Que tengo ulti Puede ir por la pared, guapa Ahí está Voy, eh No, es que No sé yo Popi se ha ido No, al minuto me dan Sí Pero yo estoy en tuco No te preocupes Mira Sé que si se pone la E Con la W2 De la W y tal Se quita bastante más Lo sé Bien Buenísima Tengo la ulti, eh Podemos ir a por Casio Aunque tengo miedo Cuño, mira Warwick Mira, mira Warwick Tengo ulti de nuevo En un segundo Nada, nada Atrás Drake, chico Drake, Drake, Drake Objetivo es en rotaciones Mira un war Warsito No puede ser Oh, Casio Sorry, loco Carajo, como ya está roto Va a cerrar Mira ahora Hostia, buena Me hizo la ulti Me hizo la ulti Popi Y me hizo la ulti A la vez Bien, bien, bien Buen, buena Bien Jijijiji Y ahora Dragon Otra vez Ahí no jodas Mierda Coñazo, tío Joder Con lo lento Que le bajamos Ahora es eso Ahora es eso Como se murió Mierda Hay que hacerlo rápido Que viene Bueno, no Warwick está por ahí Está en mid Rapidito, eh, chicos Run Corre, corre Que viene Que viene Que viene la víbora Vámonos, vámonos Retirada Bien, Drake Vale, chicos Vamos Una cosa va yendo mejor Menos para mí Mira como es un feo Envidia Envidia de tabla Nada Iros, Iros, chicos Joder, no me voy a dejar vaquear No, no Iros, Iros, Iros Que está casi Está casi, eh Rubio Y esa miedito da Nada, defendí Si, podéis Vale, ya tengo el centroavisor Lo de la bolida Aparecen son archivos De extensión Punto tal No sé qué Lo del tema de champion Lo de Uy, champion Lo de Champion Ify Sí, se llama Voy a midar a farmear, ¿vale? Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Y eso, chicos La E se pone justo Después Antes de usar la W O justo antes de que salga la W Porque si saltan Por encima de las tumbas De las tumbas Estas que pones con la E Explotan al momento Pero claro Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Voy para allá, eh Voy, voy, voy Aguantad Joder, que malo soy Ay, coño No me jodas No me jodas No me jodas Toma, coño Corre Que vienen los malos Ay, Dios Esa Q, por favor Qué malo soy Matadme, por favor Dejo que me matéis, chicos Joder Qué malo Qué malo soy yo Qué coño Ay, Dios mío Me siento mucho los fails, chicos Pero bueno Segunda vez con esta Así que no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Y eso Que ha sido eso Me jodas Corre, coño Ven Corre, panda Ahí Lo del flash Podías hablar Vaita más Coño Rubio No, Rubio Rubio No me jodas Uy, no jodas No me jodas A tomar por culo Vamos El muro de Trump Dí que sí Vámonos Coño, coño Coño, coño Coño Pero queréis tirar esto, hostia Tal y ya Cago en la Creí que había tirado la W Le he dado la W Pero pareciera que estaba fuera del rango Por un pasito así Qué mierda Qué mierda Mierda Nada, es que Capiz lo perdió Ahora desde luego no Ya es tarde Fíjate Viéndole equipo enemigos Son todo ADS menos Casio Voy a pillar Zonius, eh Así os lo digo, chicos Así os lo digo Eso sí, necesita el Blue, eh Sale Chaco Mira Paul Como intenta ligar Mira como piropea Jenny Ay, Paulsito Chaco, no En serio, Chaco Hasta luego, loco Tan Oh, ya A tomar por culo Y esperate que me te mate a Warwick ahora Sería gracioso Ya, hasta luego Me he tirado el Parry Pero no Me he revientado Qué asco de personaje, tío Es que Como te pillo una vez Ya, te sigue, te sigue Y no No te escapa Ay, qué Plasta, tío La puta Casio, loco Tío, es que Warwick Es que me saca tres niveles Ahora, yo también soy gilipollas Y sigo yendo a por ahí Anda, que también, macho Ole, mis cojones Salud, moja Yo creo que lo de Warwick Que pueda correr Tan rápido Estando alguien en medio de vida En todo el mapa Ya, eso es un canteo En todo el mapa Es tan fatal Este es un canteo Estoy yendo a top Estoy yendo a top Vale, voy a mi blue Voy a mi blue Va a estar Casio Ah, no Que ha sido en bot Hostias No, 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 no Que no me lo han quitado Chaval ¿Qué dices? Chaval Mira, mira, mira No, pero en serio Me está muriendo No me jodas, tío Qué asco ¿Cómo corre la perra esta? Y ahora hace flash Me cago en la puta Ahí está ¡Vámonos! ¡Uh! Voy para allá Voy para allá Estoy yendo, eh Aguanta, Rubiales Me acabas de hacer una Casio Saco con un básico No sé qué está Pero bueno Joder ¡Uh! Menos mal que he tirado la cupa atrás Porque así me ha dado tiempo A irme Para adelante Mientras Mientras daba Lo de la hus Voy para allá, eh Tengo la ulti, eh Tengo la ulti Oh, ya he hecho flash Perra Pues me he quedado Uf, qué mal Uf, está Ostias No Quita, coño A la mierda Ostias No Que nos revienta Tengo miedo Vamos, Leona Buenísima ¡Uh! 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 ¡Chócala! Bien La ha chocado, eh Chicos La ha chocado Corre y dragón Sí, sí Ahora dragón Voy a usar esto Antes Vamos a dragón A defender Vale, espera Entonces me voy a base No, no, no No, no Yo vaqueo Yo vaqueo a defender Podéis vosotros, ¿no? Sí, os da tiempo Y otra cosa es que venga a Warwick Lo robe Porque saco ¿Dónde está el saco? Es que hay que defender top Y que saco Se vaya Vale, así Perfecto Buenas, chicos ¡Eh! Se me olvidó lo de la pasiva A veces, tío Y no vi por la pared, tío La verdad es que La talilla no está mal Como campeón y tal Pero sinceramente No me parece tampoco aquí Que sí Se me da como el culo Lo sé Lo sé Pero yo digo ya en general Hablan de términos generales Ahí mejor Smith Opino No está nada mal el campeón Porque la verdad es que Está bastante interesante Y tal Pero vamos Voy a intentar vaquear Pero me va a pillar Con lo que doble este Bueno, voy a seguir Estoy yendo, Leona Hay un puto cómic Leona Estoy yendo Hostias, que vienen Estoy yéndome Bien, tengo zanías Cuidado que está a 3 ¿A quién le tiro la última? Ahora nadie Pero en todo caso En todo caso Casi coño Se la tiro Se la tiro Maldita No, la mía es más de los huevos No Que maldita Poppy Tenía alzanias Que perra, tía Digo, le voy dando con la comida Y ahora voy para atrás Y nada O la hacéis, o la hacéis Darle Muy buena, chicos Va, que fail el mío Ahí Que pena, tía No, pero he dejado la vaqueada Que sí estaban dos para dos No, no, es que es eso No podíais Os estaba ahí te ando, cuidado Vale, tengo el muro de Trump Tengo el muro de Trump Tengo el muro de Trump, chicos Puedo llegar en un momento Pero bueno Voy a patita mejor Con mi Con mi tabla de surf Sí Si puedes hacer ahí En 20 tengo la ulti Darle, darle Antes de que me mate Perfecto Buenísima Tengo la ulti No la voy a usar aún Ahora sí Vale, perfecto Eh, minion block Me cago en todo Ay, coño En serio ¡Pum! Oh, está malo eso, eh Chócala Vale, ya lo iba La voy pillando un poco ¿Vale? Poco a poco, chicos Poco a poco Vamos a tirar bot Vamos a tirar bot Y sí, me voy a hacer Toma el Leandry Lo sé Son tres tanques Me va a venir súper bien Aunque es que el Relay Eso a ralentizar Me habría venido bastante bien Por el tema de las Qs Pero sí Ahí tienes razón Me voy a pillar el Leandry ya Me voy a tirar Relay Vamos con el Zonias Si me hacen el Focus y tal Me puedo salvar El botón de dragones De montaña Esto cae Es que es eso Lo bueno es eso Hemos hecho objetivos Y demás Vamos a estar atentos Y se nota Ah, vale Que lleva Corre, torre, torre No, yo no lo puedo hacer No No tengo mana Oh, que perra He hecho el flash ese Me ha jodido Ese flash Que golfa Joder, yo no lo puedo hacer Yo también tenía que pisarle a la moneda Es que bueno No tengo mana Tengo miedo Más bien Pa, para allá Quita coño Me van a matar Me van a matar Y la hemos cagado Que flipa No teníamos que haber intentado romper la torre Nos teníamos que haber intentado romper la torre Y nos teníamos que haber herido Bueno, si es que la ulti Ahí casi el flash ulti Que ha hecho Hostias Además se lo ha comido a Real Creo No me acuerdo quién se lo ha comido Pero Ahí no Nos ha jodido bastante No, yo no Ah, pues no sé Ah, fiera, fiera ¿Qué les ha comido a fiera? Yo no Pues coño Entonces yo que sé Saco Joder Saco entonces No, yo no Pium, 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 pium Turururum Turururum Mira Uy, ¿sabes qué hace aquí? Tres Pium, 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 pium Curar y Este hombre está trolleando No, estaba matando Por un momento he dicho ¿Está baiteando? No, me da a min que no Pero lleva curar y barrera Hostias ¿Qué cojones? ¿Quién sabe? Y yo digo baiteando A ver, cuidado, eh chicos Boddy está casi roto, eh Y top también Vamos a varón Es que tenemos dos dragones de montaña Oye, es verdad Es que con dos dragones de montaña Nos lo hacemos en cero coma Ese es de verdad Coño Puta madre Susto me ha dado Su puta madre No me lo he... Coño, que viene Warwick seguro Coño, no me lo he esperado Que susto me dio Maldito tuit Pero estaba Isaac Para ayudarme Vamos chicos A ver ¿Qué hace Warwick? Si va a... Dejadme esto Dejadme esto Dejadme esto Bien, vida Se la perra Warwick Warwick ¡Eh! ¡Oh! ¡Está muerta, niña! ¡Está muerta! ¡Uh! Vale, balón, chicos Saltemos Van... Van... Si van a... ¡Ay! ¡Es menos! Pium, 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 pium Pium Pium, 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 pium Perfecto, chicos Encima mío Encima me lo he quedado Que flow Me piro Dejadme el farmeo de bot Si podéis Déjamelo, argo yo Déjamelo, déjamelo 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 Déjamelo, coño Que es para pillármela Esta, la... Leandric Me queda nada Así vuelvo a base de una Vale, vale Nadie ha visto Vale, me piro A por Leandric Tengo la ulti, eh, chicos Tengo el muro de Trump Voy a mid, eh Voy a... Voy a mid ¡No! ¡Bah! ¡Qué mierda! Murió saquete Vale, que voy a mid Todo lo de surf ¿Qué haces, loca? No sé por qué ha hecho el flan, la verdad Venía 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 Me estaban haciendo un sand Ya, pero estaba yo por aquí Podríamos haber trolleado incluso Desde la otra pared Coño ¿Qué haces tú? ¡Toma! ¡Tium, tium, tium! ¡Me y no moré! Vale, han gastado Geal ¡Bien! ¿Pero quién? ¿Tienen 2 Geal? No tengáis nadie Voy yo Si la mantengo yo ¡Oh! ¡Tronadísimo! Sí, eso ha pasado Bueno, no el gama tampoco No sé qué ha parecido Tengo ulti, eh ¡Wiii! ¡Ah, encerrados! Coño, me rienta ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Puto 3! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Chocarla, chicos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Nanananananana! ¡Hostia! Mira Sí Sí Vamos a quedarnos aquí Vamos a pushar esto Fedeamos a la minion Unas Poppy tirando una torreta Hay que romper el... Hay que intentar inibir, eh Ahí, sin parar, chicos Sin parar ¡Pium, pium, 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 pium! ¡Coño! ¡Oh! ¡Y ahora Zorias! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, otra correa! ¡Vámonos! ¡Vamos a bot! ¡A bot! Lo rompemos rápido también Bueno, ostras Warwick está vivo, eh Me da miedo, pero... Rompemos esta vaina rápido ¡Rompemos! ¡No, vamos, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, rubio! Que viene Warwick Y me da miedito Vale, está en mid ¡Uh! Mira, Twitch Retirada ¡Ping! Ostras No sé por qué Pero me acaba de venir a la mente Cuando me creé el canal La idea fue justa Es que fue justa aquí Vaqueando, me acuerdo ¡Hostias! Me acaba de venir a la mente ¡Ja, ja, ja! Fue además teniendo un varón Recuerdo No sé por qué Pero nunca se me olvidará Tenía el varón puesto Y justo vaqueé con varón Y se me quitó el varón Y sin querer Me moví y dije ¡Mierda! Ahora no vaquio rápido Y ahí es cuando estabas hablando Sobre lo de ¿Me creó el canal? Y fue en plan Oye, pues no es mala idea Y yo, oye, pues sí Y mira, al final me lo creé ¡Piom, piom, 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 piom ¿Qué es eso? Pero ahí no fue cuando me lo creé Ahí fue cuando lo estaba pensando En plan Oye, ahí sí Voy para allá ¡Panda, aguante! ¡Aguante! ¿Y por qué os han matado, chicos? ¡Mmm, muy mal! ¡Mmm, muy mal! Ese Chaco Ese Chaco Ese Chaco No, Chaco ¡Chaco! ¡Maldito Chaco! ¡Uy! ¡Para pam, 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 pam! ¡Uy! ¡Venga! ¡Muérete, perra! ¡Pero muérete! ¡Qué asco de pava! ¡Oh! ¡Comemela! Lo siento, chicos Tenía que decirlo ¡Vamos! ¡Guardwig, guardwig! ¡Para pam, pam, pam! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay un puto coming! ¡Hay un puto coming! ¡Vamos, saco! ¡Sin miedo! ¡Saco! ¡Saco! ¡Piun, piun, 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 piun! ¡No! ¡A Warwick! ¡Que no lo rompa! ¡Que no lo rompa! ¡Hijo de... ¡Hostia! ¡Lol! ¡Lol! ¿A cuánta vida? 93. Bueno, a 90. Se habría quedado. ¡Judy, macho! 30, 30, he visto yo. ¡30! ¡Ostras, chaval! ¡Te cagas! ¡A un golpe! Desde luego. Literalmente. ¡Un saludo el troll! ¡Un saludo a... ¡Ya mete, eh! ¡Ya Twitch es un problema! Bueno, aca... Creo que tiene doble buffo a Twitch. Ok. Vale, está por aquí, por la zona. Cuidado, eh, chicos. Bot, 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 bot. Va a romperlo Poppy, eh. Va a romperlo Poppy, chicos. ¡No! ¡No! ¡El minion! Casi me... Me jode el vaqueo. El cablón. Heroes de bot, eh. Os puede ir... Míralo. Me piro, eh. Pero muere, muere, muere. Voy pa' allá, voy pa' allá. Vamos, fío. 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 ¿Qué perra? ¿Cómo ocurre? Esto se llama karma. Es real. Karma. ¡Piun, piun, piun! ¡No! 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 Va, Warby, Warby. ¡Sí, sí, sí! Nada, te lo haces. Voy a intentar ir a por Poppy. ¡Ah! ¡Qué hija de puta! ¡Qué perra! ¡Uy! La... 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 La caja... ¡Buah! Viene Twitch. De puta madre. Dí que sí. ¡Qué suerte, tío. Me macho. ¡Ale, va, va! ¡Bah! Y ahora me viene Twitch. Tengo miedo. Tengo zonias, eh. Tengo miedo. ¡Ee! 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 Míralo, míralo. Me está buscando, me está buscando. Podría... Sí, varón. Eh... Pusamos todos. Voy a pulsar top. Que he visto que Twitch se iba a su base. Pusamos esto rápido. Y nos vamos. Que nos revientan, chicos. Vale. Pira base. ¡Ee! Un saludo, Diego. Un saludo, Carlos. Y ves, no tenía que haber ido a por Warwick. Tenía que haber seguido a por Poppy. Ángel, como te he visto con Warwick, digo... Hostia, espérate. Que no... A lo mejor no se la hace solo. Es que a Poppy no la matábamos. Sí, a Poppy yo sí. Tenía a Fantasmal. Entre el Fantasmal y la ulti estás tú que la pillaba. Aunque me tirase para atrás, la terminaba pillando. Eh... Vale, hay que guardear balón. Sí. Que Warwick puede solo. Habría que hacer una trampa. Con mi W. Hostia, hasta aquí Warwick, eh. W y mi... ¡Oh, qué hija de perra! ¡Hail me! Estamos yendo. ¡Qué asco! ¡Venga! ¡Qué asco! Tenían guarda ahí justo, tío. Como me ha acercado a Warwick, ni se han mutado, Diego. Bueno. Ni me ha dado por pensar que tendrían guarda ahí. Y la otra he echado flash. Casi una fue en F, eh. Tened cuidado, eh. No se pueden hacer varón, pero que no maten a ninguno. Si no, sí se lo hacen. Vamos a saco de exploración. Vale, bien, bien. No se han hecho varón bien. Resurcita 27, ¿vale? Aguantad ahí sin morir, eh. ¡No! ¡Fuck! Ahora sí que estamos jodidos. Espera. Ya puedes correr, sí. Adiós, Leona. Fue un placer conocerte. Buah. Dejé ahí. Nada. Si es que estábamos uno menos. Pues ya está. GG. No sé por qué hemos perdido, pero bueno. Buah, tío. Me ha llegado a matar ahí. ¡Bien! Vale, aguantamos con unos campeones aquí, eh. A ver. A ver. A ver. Dale, eh. Salgo. Vale, bien. Buenas, chicos. Tengo ulti, eh. Los intento cortar. No, es que no lo veo. ¡Oh, mira! Está ahí. Está Twitch vivo, Gago. Ahí está, Huff. Twitch. Ya, ya. Ten cuidado, eh. Ten cuidado, ten cuidado. Vale, buena. ¿Cómo se cura el cabrón? Y yo sin mana dando básicos, tú. Vale, me piro, tú. Me piro. Yo dando básicos. Lanzando piedras, tú. Lanzarrocas. Vale, a ver. Uf. Sí. Sí, sí, sí. Penetración mágica. Bastante vacío, pero ya. Ahora a Poppy y a Warwick sí le voy a meter bastante a 3. Sí, es que Cassio... Una buena Cassio da muchísimo, asco. A ver, que esta tampoco que sea aquí, pero... No es mala. Es que se me tiene muchísima movilidad. No, pues... Podríamos intentar. Tenemos mucho daño, eh. Vamos, vamos. Leona, ¿dónde vas? Adiós. Ahí la matan. Leona ha muerto. Ni qué hago en la hostia. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos. Hay que aprovechar ahora. Ahora que ha muerto Leona. Al menos. Buah, TP. Van pa' allá, van pa' allá. Vale, buena. Vámonos, vámonos. Sí, sí, sí. Sí, intenta. Tengo ulti, eh. ¡No! Y justo me lo cancelo. Qué puto. ¡Ay, qué mierda de... Nada, ya estoy muerto, eh, chicos. ¡Abandonenme, buscáis! ¡Guiz! ¡Corre! ¡Corre! Estoy yendo, vamos. ¡Tengo miedo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Asquerosos! Joder lo que mete, fío. Buenísimo. Tiene ángel, eh. Ayudarla, ayudarla. Tiene ángel. Vete a full, vete a que tienes ángel, tío. Pero estaba ralentizado, si no ha corrido. ¡Vamos! ¡Inhibit, chicos! O puse a top. O top. Que uno puse top y que otro... Defender, defender. Fíjate que yo diría que fuera a romper. Bueno, está Poppy Warwick, ese, perdón. ¿Te haces a Warwick? O sea, os lo hacéis, eh. Muy buena. Uy, esa Q. ¡Esa Q, rubio! ¡La hemos visto! ¡Hemos visto esa Q! Vamos a mid. Va, va, ahora ya solo está Poppy. Rompéis mida. Me ha león ahí farmeando. Vete para atrás para cedar a los minions. Ah, que tú no tienes la ulti. Y el varón que llega. Es verdad. Que no tienes varón. Bien, bien. Muy buenas, chicos. Iro, Iro, Iro. No perdéis el varón. No perdéis el varón. ¡Saco! 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 ¿Qué cojones? ¡No me ha ayudado! ¿Por qué? ¿Por qué no le ha ayudado a Erreal? ¡What the fuck! Pero y por... ¿Qué hace, Saco? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Saco? En vez de ayudar a Fiora o... Ni puta idea, no sé. Está anciano, eh. Sí. Yo voy a guardar a defender. Me está poniendo nervios el teclado de Panda. ¡Pru, pu, pu, pu! Parece que está jugando con una pistola, eh. Es un portátil, ¿no? Sí, sí, se nota. Es un portátil. Eh... Dragoncito. ¡Dispara, Panda! ¡Dispara! ¡Tum, tum, tum, tum! ¿Qué disparo? ¡Ah! ¡Qué disparo! Chicos, cuidado, eh. Nos pueden hacer, eh. Eh... Fior... Ya, pero... Erreal está en base. Erreal es el que... De los que más daño hace. Bueno, está saco. ¿Dónde va, saco? ¡Saco, no! ¡Les encierro, les encierro! Buena, buena. Dragon, dragon. Dragon, dragon. Saco. Coño. ¡Eh! ¿No se ha echado...? ¿Qué cabrón? ¿No se ha echado cuatro? No tienes Mike Warwick. Vale, perfecto. ¡Perfecto, chicos! ¡Vamos! ¡Todos a mí! ¡Todos a mí! ¡Ganamos! ¡Todos a mí! ¡Ah, no! ¡Hostias! Está Twitch vivo, eh, chicos. Cuidado. Vale, si metéis a 3 ya... Es worth. Vale, ya. ¡Todos a mí! ¡Piun! 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 Vale, vosotros tenéis varón. Yo no. Yo no tengo varón. No, se va a estar ya el varón. No creo que le quede mucho al varón, ¿no? Ah, bueno. Sí, varón, pero sí. Le sobra. ¡Le he metido la W! ¡Joder! ¡Maldita ulti de Poppy! ¡Le he metido la W! ¡Y le di, pero no! ¡Mentratad tirar! ¡Tras, barra, claro! Que tenemos 4 de montaña ahora mismo. ¡Claro, claro! ¡Tirad, tirad, tirad! ¡Vamos, fío! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, chico! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡No me jodas que perdemos, eh! ¡Vá! ¡No me jodas que perdemos, eh! ¡Corre! ¡No me jodas que perdemos! ¡Ay, puse a la línea! Con la ulti... ¡Ay! ¡Nadie está la minan, qué pena! ¡No me pierdes! ¡No! Si hubiéramos tirado bot Pero Ah, ya ganan Si tanquean Es que ha sido la ulti de Twitch Ha quitado un huevazo Y eso que le metí yo la W Le di con la W Pero Poppy me tiró la ulti Y ahí ya me jodé Justo cuando le guste la W En Twitch Uso la ulti Poppy Y nos jodió Erreal 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 Nooo No, es lo que tendría que haber hecho Ahí no podía hacer más tampoco Les ha Hecho perder el tiempo este Pero no Fuck Fuck Nooo Voy a llorar chicos Coño estaba yo Nah, acabo de revivir Nada de tiempo Nah, pero la partida a mi me ha gustado muchísimo He traído a A Kalista Joder macho A Talilla Que es lo que quería y tal Y la partida en si está divertida Ya sabéis que aunque sea victoria y derrota Eso es lo de menos Mientras la partida rente Yo feliz Así que nada chicas Ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente